Y hoy despedimos el informativo con un nuevo vídeo de la Compañía de Teatro de la Universidad Miguel Hernández. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, alojado. Están viendo Reflejos. Recoge poemas dramatizados de Federico García Lorca y de Lope de Vega. Los miembros de la compañía han realizado este montaje desde sus casas durante el confinamiento y su director, Tony Ferri, ha dirigido el proyecto de forma online. Con estos poemas acabamos el informativo de hoy. Nos vemos la semana que viene.